Huawei se ha convertido en todo un gigante de la telefonía móvil gracias a propuestas como esta, el Huawei P8 Lite 2017. El P8 Lite es un terminal de gama media, con ciertas pretensiones de ser algo más pero que no da el salto a gamas, donde sus últimas y mejores apuestas ya brillan. Aún así, con un precio de unos 220€, tiene cosas muy interesantes. Con un diseño muy característico ya de Huawei, el terminal hace uso del cristal para su parte trasera. Una elección de materiales que ofrece un diseño elegante, llamativo, pero a la vez algo más frágil y sobre todo sucio, ya que resulta ser un imán para las huellas. No obstante, teniendo en cuenta el precio, la verdad es que a nivel estético poco se le puede reprochar. Será una cuestión de gusto personal que guste más o menos, pero está a un nivel por encima de otras propuestas que cuestan algo más. Echando un vistazo al resto del terminal, tenemos los clásicos controles de volumen, botón de encendido, conector de auriculares en la parte superior y micro USB en la inferior para la carga y transferencia de datos. Y sí, en la trasera, vemos la cámara con su respectivo flash y un lector de huellas. Pasando al frontal, con una pantalla de 5,2 pulgadas con resolución Full HD y con tecnología IPS, esta pantalla rinde bien, tanto en representación de color, contraste, ángulos de visión y brillo. Puede que en este caso, en este último apartado, no esté a niveles comparables con otras pantallas de la misma tecnología u OLED, pero poco se le puede reprochar. Se ve bien tanto en interior como exterior y eso siempre es un punto positivo. Tal vez lo menos positivo de la pantalla sea la calibración de fábrica, que es algo fría, pero por suerte esto se puede solucionar desde los propios ajustes del sistema. Por tanto, si la pantalla es un elemento clave en un smartphone, en esta ocasión se encuentra a un muy buen nivel y muy acorde a lo que representa este dispositivo. Respecto al rendimiento, con un procesador Kirin 655, 3 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento, que podremos ampliar vía microSD, la experiencia en general es bastante fluida. No hay florituras ni resultados sorprendentes, pero podremos ejecutar todo tipo de aplicaciones y juegos. En algunas es cierto que apreciaremos que no estamos frente a un gama alta, pero no por ello la experiencia de usuario se verá afectada de forma negativa. Con Android 7.0 y la popular capa EMUI, lo que vamos a encontrar creemos que ya es de sobra conocido por todos. Una capa muy particular, con cosas buenas como poder elegir entre mostrar o no el cajón de aplicaciones y otras cosas que no son tan positivas, como por ejemplo el blogware con el que llega, que sin ser molesto no creemos que aporte mucho valor, pero bueno. Por tanto, en resumen lo que podemos decir es que para todos los que conozcan EMUI y les guste, esta capa estará perfecta. Y si no es así, siempre podremos o bien acostumbrarnos o intentar camuflarla con algún launcher. Para ir finalizando, tenemos las cámaras. La frontal cuenta con un sensor de 8 megapíxeles y apertura f2.0. Esta cámara cumple, es más, podríamos decir que para la gama de teléfono que es, lo hace de forma notable. Y es que si hay buena iluminación, los resultados sorprenden. Y cuando no es así, pues bueno, asumimos que su rendimiento caiga un poco. Y respecto a la cámara principal con 12 megapíxeles y apertura f2.0, los resultados nuevamente tenemos que decir que llaman mucho la atención. Tanto en interior como exterior su comportamiento sorprende. Por definición, gestión de ruido y colores, entre otros detalles, los resultados están a muy buen nivel. Algo que se puede apreciar en las imágenes. Es cierto que puede llegar a flaquear en determinados momentos, pero nuevamente si tenemos en cuenta la gama que es. E incluso si la comparamos con otros terminales de gama superior. Entonces, es cuando podemos decir que esta es una buena cámara. Además, no podemos olvidar los diferentes modos y opciones que nos ofrece para tener un control más avanzado de cada fotografía. Por último, a nivel de batería, con un uso medio, podemos llegar a dos días de uso. Y un día sin problemas si hacemos un uso algo más agresivo. A pesar de ello, de esta buena autonomía, el no incorporar un sistema de carga rápida es algo que nos pesa a estas alturas. Porque cuando te acostumbras a tener esta opción de carga rápida, da rabia tener que esperar tanto para poder cargar la batería al 100%. Y respecto al sonido, un apartado que también importa a muchos, su doble altavoz inferior suena bien. Con un nivel de potencia adecuado y sin sufrir esos problemas que generan o bien un sonido demasiado metálico o poco claro. En definitiva, los terminales de gama media, aunque pueden ofrecernos tanto una muy buena experiencia como una muy mala experiencia. Lo cierto es que cada vez son más competitivos. Y en este caso tenemos que decir que la valoración general es bastante buena. Por diseño, capacidad de su hardware, conectividad, software y por supuesto batería, audio y cámaras. El Huawei P8 Lite 2017 puede que se posicione como uno de sus superventas. Porque por precio, unos 220 euros aproximadamente. Todo lo que ofrece está a un gran nivel. Un teléfono que nos ha sorprendido gratamente. Y que puede que sea en las propias propuestas del fabricante como el P9 Lite o el Honor 8 Lite. Donde encuentre sus principales rivales. Y que puede que sea en las propias 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 Gracias.